Los Increíbles es sin duda una de las películas más grandes del mundo de la animación, la hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos 8 errores que no habías notado de la película de Los Increíbles. Vamos con el video. 1. En el inicio de la película, cuando Mystery Increíble está manejando su auto y en eso pone el autopiloto, observen muy bien la pantalla del GPS, ya que vemos que se encuentra en la calle Adeline ST. Hay que tener en cuenta que el auto sigue avanzando, pero extrañamente en el cambio de toma, observamos de nuevo la pantalla, y sorpresa, todavía se encuentra en la misma calle. 2. En esta misma escena encontramos otro error, ya que cuando Mystery Increíble se está poniendo sus guantes, observen sus manos, ya que más adelante en la escena, Mystery Increíble salza su guante y le aparece un reloj. 3. En esta escena, cuando la familia Increíble está cenando en el plato de Dash, vean muy bien la posición de los brócolis, ya que cuando cambia la toma, están en posiciones diferentes. 4. En esta misma escena tenemos otro error, y sí, de nuevo es Dash. Cuando Frozono llega y Dash le abre la puerta, vemos que Dash se encuentra despeinado, pero por sorpresa, cuando cambia la toma, y aparece de nuevo Dash. Exacto, tiene un peinado perfecto. 5. Cuando llega Frozono y Dash le lanza un trago de agua, y este lo congela cuando cambia la toma, y el pedazo de hielo donde queda. 6. Cuando Mystery Increíble va a cenar con esta señorita, en primer plano observamos que la mesa es gigantesca, pero sorpresa, cuando cambia la toma, la distancia no concuerda, ya que pareciera que están muy muy cerca. 7. Cuando Frozono está en su baño y se está poniendo colonia, observen muy bien donde la deja, ya que cuando cambia la toma, el frasco está en otro lado. 8. Cuando Mystery Increíble se encuentra en su oficina, y en eso llega su jefe, vemos el lapicero, que se encuentra al frente de su escritorio. Cuando cambia la toma, el lapicero se cambia de posición, y ahora se encuentra en la orilla del escritorio. Estos fueron los errores en la película de Los Increíbles, esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video y si conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo.